hola buenas aquí el panther y aquí jorge acm 05 y estamos con la parte 28 de super mario bros wonder a darle chavos vamos por allá y pues a ver vamos a chequear que no hay más niveles por aquí a mira que de éste si nos faltó una dice ya viste lo que le pasó a nuestro palacio desde que se me quiere apareció por aquí tengo tanto miedo que no me atrevo a acercarme el agua refrescante abundaba podría ya lo leímos no esa parte de tal y aquí abajo es la bajada se hacemos este de rápido no va no se ve que vaya a tardar vamos a tratar de apurarnos vamos a ver bueno ok a mira ahí no puedo pasar soy muy grande y que te toca dar esto eso es el cambio de color cuál es la flor a ver atrás qué son dos caras por lo que veo ya sí como el villano de batman y esas cosas que son hoy no son gusanos no son gusanos ajá víbola sí vamos ok suerte con esta parte a ver a ver vamos a brincarle ahí es que necesitamos la llave a ver dale esta sale el otro el otro el otro el otro mientos ok vaya pues parece que va a tardar algo eh pero está bueno venga a ver ahí está ah mira nos hacemos con trampa o no no pero 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 ahí está ah ah mira ya se dominó ah otra vez no sé si te sigue a ti o a mí y qué hay que hacer ah ah me sigue a mí por lo que veo ajá ah perfecto que necesitamos moverme muy rápido yo bueno ah perro no te dio la bolita esa no no ay qué será esa cosa de ahí oh ajá oh pues bueno pues este estuvo si no pues si te dio ya lo agarro lo agarro venga subamos bien ¿es un gusano? ah no eso era todo ajá lo dejamos espérate déjalo así nos llevamos estos no al revés ¿no? sí vamos o no ah un parásito ajá bueno aquí tenemos la semilla ok ah pero 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 ahí está bien antes de empezar a mover cosas es que se cubre ajá dale sí hijo de su madre ah chiquibabue vale subamos para arriba oh o sea bueno la moneda no hace falta ok ya tenemos ya estábamos llenos de hecho y por donde arriba no ahora no bajamos por ahí ay ah se me hace que sí ay te me moriste no no era por ahí de otro lado ah pues a ver dale no otra vez ahí otra otra ahí ahí está así nos ahorramos el ¿eh? ah no ah no manche no puso el cronómetro ajá no ya no pues que así nos ahorramos vuelta ajá bien resuelto bien resuelto oh pero 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 ah pues por acá si ahí está no manches me caí vale sale ahora sí bien entonces pues no sé si nos da el tiempo de la pelea contra el bowser y unión yo creo que sí vamos bueno se lo amplió a más de 20 minutos sí mmm lo que llevamos 6 minutos no manches vale pues a ver que terminemos este mundo de una vez sale yo para ver cómo es la pelea contra el bowser ajá ajá otro bowser pero es de insignia ¿no? sí es de los rápidos no te toca a ti lo logramos salimos de ese laberinto este desierto está lleno de misterios y secretos ah hablando de secretos se dice que en algún lugar del desierto existe una insignia que te ayuda a correr más deprisa ¿a poco sí? no me digas eso jajaja anda ok barranco en tinieblas ajá ah mira jajaja hay que memorizar este camino ok ahí está bien ah mira hay una flor arriba ajá ¿quieres ir a ver la flor? no pues ir para aquí ok a ver espérate no sé por qué en ese lado de acá me siento que puede haber algo pero no hay nada pues vamos para arriba vamos uy jole va a haber muchos niveles aquí bueno dale dale travesía a bordo de los globoings globoings cuatro estrellas ajá debe estar difícil venga a ver ¿quién hace tú o yo? tú oh bueno como es cierto pues diría que está bien ¿no? pero dale no manches no manches sale sale vale no ahí sí llegué yo oh oh vamos es que aquí hay la tubería a ver vamos a ir así bueno debe ser para una moneda ajá ¿dónde estás? hay traigo iba a ser gusano son los lobos venga se quedó ah mira eso lo bueno ajá escondí la semilla mientas ah no manches ajá vamos ahora ahorra tus saltos ahorra tus saltos si giren el aire giren el aire ajá no puedo ay no manches ajá no puedo aquí ahorrarles los saltos ajá ajá ah mira bien esto es muy interesante esto es chido venga ok vamos uy a ver ajá ahora sí ok yo creo que sí nos va a ayudar más ¿no? ah no puede ser posible sí es que sí está difícil cuando son dos no uy trae el pescado a ver ok ahí es bandera pero deja que venga vamos ah pues de aquí lo voy a ahorita que venga ¿no? ay no ching ah bueno bien uno de los dos tenía que llegar arriba pues sí o ninguno ajajaja hay un chorro de burbuja de modo que no así pues sí eso debe ser camino para el mundo secreto ¿no? ajá no sé que sí uy no a ver invisibilidad ah pues aquí te la daban ok reta de insignia te voy a decir pues ya sabemos cómo funciona ajá lo subimos a la mala pero sabemos cómo ajá pues aquí está más fácil venga aquí está más fácil mira sí vamos o sea que muy en fondo podemos vernos ajá uy no llévate eso llévate eso en la mano ajá chale ¿dónde estoy? abajo mira espera dejas a él encima de él no manches ok venga sale espérame ¿dónde estoy? ahí abajo jaja sale ahí está ya me ubico bien no manches es que me ocupo contigo ajá 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 sale es que no me veo cuidado cuidado dejo ir por un un jarro ok vamos ya espérame ¿qué vas a hacer? ay que me da que ten el tornado ajá yo también no manches si no tenemos ajá esa insignia no me gusta nada no a mí tampoco ah mira ya lo desbloqueamos bien parece que ya controlas esa insignia ¿quieres que la equipemos? no en el pastel pues vamos contra el Bowser Jr. ¿no? venga ahí no esto aquí ah es del mundo especial sí vamos ahora ¿dónde está? a ver pues no sé quisiera checar sí pero quisiera checar esa insignia de correr rápido pero pues a ver ¿qué nos dice? ok pero eso es del desierto tostizol dificultad cuatro cuatro pero las de cuatro nos hacen los maldados pues quién sabe ¿si has aprendido tu micro? sí ah bueno venga vamos a ver vas a entrar ahí vale ah mira ese es cierto hijo de su madre ¿qué? ay chico sería más fácil llevarnos de esa cosa perfecto deja que venga para acá ay chico vamos ah no manches mira que se sabe a ver hay que subir ah no puede ser no manches sale cámara rápida ah va internando bien uy jajaja hijo de su madre no manches venga 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 no manches este me recuerda el jefe final de Blink jajaja si espera vamos a aprovechar vale no manches vale es que yo pensé que salía otra ah no manches te huiste directo sale bien vamos ah no manches vale ah chico ¿crees que el Bowser Jr. utiliza esto contra nosotros? si oye no ay si y ahora si ya todo normalizo bien vamos no manches pero vamos a entrar así pequeños si ah bueno vamos 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 a ver que di oh mira ahí está muchacho ay chico venga que nos digan eso significa que va a estar complicado ajá pero bueno ustedes de nuevo con lo bien que me le estaba pasando en el agua y ahora vienen a soparme a la diversión bueno da igual dentro de poco va a ocurrir una malvadísima maravilla y entonces el mundo será de papi yo diría que es buen momento para que empiecen a rendirse y aquí como le vamos a dar ¡Anda manches! ya está perfecto lo consume de la maldad vale ah no manches ah oye no alcanzó no alcanzó bien oye si ha habido niveles acuáticos mmm si 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 hemos tenido cuidado ay tremendo uy 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 bien ah todavía sigue hasta que bien así uy no voy a salir picos eh no piso no piso no piso no piso no pude no voy como que ahora se ataca a estorbellinos ajá a mira se quitó la mandíbula jajaja bien ah estuvo guapita ¿no? si ha sido purificado jajaja o evangelizado evangelizado esta es la última semilla bien y a ver si el mundo nos dice que tomamos odas bien palacio del desierto Tostizol nuestro no y así el grupo de Mario recuperó el agua robada y la devolvió al desierto Tostizol tras obtener la última semilla reina se acerca el momento del gran enfrentamiento final ¿loberán poner fin a los nefastos planes de Bowser? ¿salvarán a Irene a Flory y al mundo entero? bien vientos ok no me puso el cartel aquí conseguimos todas a verles tú eso bien usamos una flor hélice para volver al archipiélago petal el viento es muy fuerte que no nos entra arena en los ojos venga no se ha ido el cartel ¿eh? no pues vamos de rápido ¿no? ajá ahora sí la última se quedó sin su defensa dice bien lo logramos ya las tenemos todas ahora vamos por Bowser oh ¿qué fue eso? algo anda mal no pues no se va a dejar ¿se está convirtiendo todo? no tal vez le va a salir un cuerpo ¿te imaginas que vuelve todos los niveles ahí negativos o algo así? no manches llegaron tarde ya tengo lista la mega no que digo la ultra maravilla no quieren ver el grandioso espectáculo que tengo preparado bueno les daré un pequeño adelanto pero solo porque me siento generoso no porque se lo merezcan aunque para eso antes tendrán que llegar hasta mi castillo si tienen las agallas suficientes no no contábamos con algo así no me gusta ver a Bowser tan confiado como si fuera demasiado tarde para detenerlo pero no todo está perdido todavía no esperamos más vamos al castillo no fuera vamos a ver ¿qué onda con la semilla? venga ¿cuál nos faltó? pues yo no vi que se nos quedara ninguna vamos a ver pues ya ves que él este dice algo así a ver vamos a checar por aquí anda sí ahí todo bien todo bien dale todo bien 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 pues dice que todo bien o hay alguna forma de saber que tan que tenemos todas algo así a menos que no hayamos sacado uno de los niveles ah mira perdera bueno es que falta la última de Bowser no como nuevo arregla el puente no creo que el nivel haya cambiado nos metemos otra vez al castillo pues es que yo creo que va a ser lo mismo bueno de por sí el castillo ya tenía agua ah mira mira aquí ese es el que nos suelta ajá esa tienda vende de todo pero nuestra especialidad son las semillas maravillosas es un secreto a voces ajá ah no más permíteme ver si correr a más velocidad esa es la que decías ajá bien pues compramos todo sí pues sí míralo nada más se ocultaba ajá ajá ay mira ya se puso en azul el número bien si no la quieres probarla ahí está ok pues vamos con buen tiempo ¿no? ¿cuánto vamos? ahorita te digo vamos 25-54 ah que lo puse tarde ¿verdad? ¿verdad? solo que sea aquí a ver porque no creo que sea aquí ah mira ajá excelente nos encontramos en un lugar muy peculiar andaba buscando tesoros y pues resulta que me perdí yo y mi mismísimo capitán todo aunque pensándolo bien perderme significa que estoy viviendo una de esas aventuras de verdad ¿tú no sabrás decirme dónde estamos por casualidad? ah por cierto me encontré 50 monedas flor a lo mejor te son útiles cuenta con mi apoyo ya somos ricos entonces todas estas tuberías son para este todo ajá el tubas no habrá algo oculto por aquí yo creo que ya si echamos uno a ver nos vamos por el tubo a ver creo que ya nos excedimos ya tenemos 30-50 híjole pues ya pues ya ni modo se va a quedar así este mundo ok pues bueno pues hasta aquí la parte de 28 de Super Mario Bros. Wonder esperamos que ya se haya gustado gracias por ver y seguimos por acá chavos y nos vemos hasta otra y nos vemos más vamos Rabah chavos Gracias por ver el video.